Hoy voy a hablar de un juego curioso. Se trata de Barclay, Chatap and Jam Gaiden. Si no lo habíais visto antes, imagino que estaréis algo confusos. Parece una especie de RPG antiguo, que transcurre en un mundo en el que el baloncesto es importantísimo, y que apenas se toma en serio. A mí me gusta pensar que es como una especie de cheat post actual, pero hecho en 2008. Pero algo que pensé que iba a ser una experiencia arcaica, con algún que otro chiste y ya, me acabó sorprendiendo. Este juego tiene bastantes cosas de las que quiero hablar, y me gustó más de lo que pensaba. Por eso, hoy dedicaré este vídeo a hablar de qué me pareció, cómo fue mi experiencia y en general por qué me parece un gran juego. Este juego, que a partir de ahora acortaré el título a Barclay, es un RPG por turno sencillo, en el que tendremos que viajar por el mundo y luchar para preservar el baloncesto, que está terminantemente prohibido. Nos veremos inmiscuidos en todo tipo de desventuras, y nos encontraremos con personajes relacionados con el baloncesto de una forma u otra, que nos ayudarán a conseguir nuestro objetivo de devolverlo a su momento álgido. La verdad es que para la época en la que salió, el gameplay en general será bastante decente. Es un RPG por turno clásico bastante sencillo, pero no habrá muchas peleas ni farmeos innecesarios, ni será especialmente difícil. Se deja jugar bastante bien, y valoro mucho eso de los juegos antiguos. La mayoría del viaje será difícil perdernos, porque el camino será bastante obvio, otra cosa que valoro bastante. En general será un gameplay muy sencillo, pero que no se verá muy arcaico, excepto por alguna que otra cosa. Por ejemplo, el personaje principal tiene barra de cansancio, y no podremos correr siempre que queramos. Una característica un poco rara para un juego que no tiene combate a tiempo real, pero solo será una pequeña molestia. Realmente no habrá muchos problemas de falta de quality of life. La estética será bastante decente y bonita, y en algunos puntos bastante currada. También tengo que hacer una especial mención a la música, que me parece muy muy buena, incluso quizá demasiado para un juego centrado en el humor. Pero esa sobreepicidad que tiene la música en relación a la absurdez del juego es genial por algo que explicaré más tarde. Y realmente no tengo mucho más que decir de la parte jugable y superficial. Lo único verdaderamente importante es que no es especialmente arcaico y que la música es increíble. Pero todo lo demás no me parece que sea en absoluto el fuerte del juego y no necesita ni más ni menos. No recomiendo a nadie jugar a Barclay porque busca una experiencia especialmente divertida jugablemente hablando. Lo verdaderamente fundamental es que todo esto está muy bien construido para que podamos disfrutar de la narrativa y la experiencia, que es de lo que hablaré ahora. Lo que más me llama la atención de este juego es que no se toma en serio. Todo es como si fuera una broma que ha llegado demasiado lejos, hasta el punto de crear un juego de una calidad bastante alta solo para contarla. Dicho de esta forma, parece que la trama y en general la narrativa será aburrida y estúpida, pero no es del todo así. Mientras jugaba, he sentido algo un poco raro, que nunca había experimentado antes jugando. Es la sensación de que, algo que no me importaba en absoluto, como era el baloncesto, de repente cobraba una grandísima importancia. Hasta el punto de que los personajes llegaban a sacrificar todo por el mismo. Es una especie de ironía humorística que he disfrutado mucho. Me hace gracia como un tema tan trivial como es un deporte, llega a ser la razón de vivir de la mayoría de personajes. Y el sustento de prácticamente todo el mundo. Está todo tan exagerado que el mundo sin baloncesto es como si fuera un yermo sin vida, en el que nadie es feliz y todo el mundo vive como robot sin sentimientos y sin felicidad. Este tipo de humor está bastante adelantado a su época, y seguramente sea sin querer. Barclay nació prácticamente en los inicios de internet y los memes, a principios del 2008, cuyo humor se basaba en memes de Chuck Norris y YouTube Pups. Sin embargo, este juego me recuerda al humor absurdo de estos últimos años, de ahí que dijera que era como un chispos actual. Me llama mucho la atención que un juego con tanta calidad y con tanto esfuerzo invertido se base en una broma, y en un tema que llega a lo absurdo. Es como si la propia creación del juego ya sea una broma en sí, sin necesidad de que sea real. De hecho, solo con la cinemática del principio y el tráiler me he partido el culo, porque todo es tan absurdo que me parece genial. Creo que parte del humor ha envejecido bastante bien, y sigue siendo bastante divertido incluso para 2022. Pero es que el juego dio otra vuelta de hoja desde mi experiencia. A medida que iba jugando, me pareció divertidísimo como el tema del baloncesto se iba desarrollando de esa manera tan exagerada, hasta el punto de que llegué a inmiscuirme en el universo. Es una sensación extraña, en el que la historia se toma tan poco en serio y es tan absurda, que llega a tal límite de que de un momento a otro me la tomé en serio. Los personajes tenían sensaciones tan exageradas y se desvivían tanto por lo que estaba pasando, que aunque yo viese todo como una broma, para ellos era realmente muy importante, y podía llegar a sentir empatía y deseo de que todo acabase saliendo bien. Este viaje de emociones tan concreto por lo que pasé con este juego fue lo que más me gustó, y es algo que nunca había sentido antes con un juego. Barclay es súper único, y no hay otro juego ni remotamente parecido a este tipo de experiencia. Esa personalidad única y lo especial que es fue lo que me hizo recordarlo y disfrutarlo a día de hoy. Es uno de los juegos más raros que he experimentado nunca, pero en el buen sentido. He hablado de cómo me he sentido con la narrativa y cómo me la he tomado, pero aún no he entrado a hablar de la narrativa del juego en sí, porque no me parece tan importante. La mayoría de personajes son muy genéricos, igual que los diálogos y la historia, pero lo importante no es lo que pase en sí, sino cómo el universo está construido, y cómo usan esa narrativa para hacer humor. Un humor que desde la perspectiva de los personajes no tiene ninguna gracia, pero desde el espectador es extremadamente absurdo. Especialmente para mí, que el baloncesto es algo que nunca me ha importado en absoluto, he conseguido disfrutar aún más de la historia por eso mismo. La mayoría de la narrativa se basa en hacer una historia parecida a un RPG clásico, en el que hay un malo malísimo y un sistema de opresión que hay que derrotar. Un protagonista que se revela ante éste, con personas que quiere proteger y amigos que le apoyarán. Pero claro, en lugar de ser un mundo de fantasía medieval con caballeros y monstruos, es un mundo semifuturista basado en el baloncesto, y no puedo evitar sacar una sonrisilla al pensar en esta idea y la forma en la que la han puesto en práctica. Hay un personaje que perdió parte de su cuerpo, y decidió usar piel de un balón de baloncesto para curarse, y ahora es medio hombre, medio pelota de baloncesto. En lugar de un poder oscuro que no se puede controlar, existe una especie de leyenda en la que un jugador ha hecho un mate tan absolutamente poderoso que ha creado una explosión parecida a la de una bomba atómica. Todos estos hechos tan estúpidos e irónicos, que nos ayudarán a sacarnos una carcajada, los personajes se lo tomarán muy en serio, y será algo de grandísima importancia en la historia y narrativa. Barclay se basa en esta dualidad tan extraña, que aunque parezca que no, se complementa genial, en una experiencia que choca continuamente entre lo absurdo y lo serio, de una manera muy única y perfecta, y que es lo que me hizo enamorarme de este juego. Aquí retomo lo que dije sobre la música. En cualquier otro juego simplemente diría que la música está muy bien y listo, pero aquí hace otra función más. Por muy absurda y estúpida que sea una pelea, siempre se escuchará música muy épica y seria, que ayuda a que esta dualidad que acabo de contar se intensifique. Todo está construido para que haya una fluctuación constante entre lo serio y lo absurdo, y eso me encanta. Otros juegos que han intentado ser extremadamente serios y humorísticos a la vez han fallado. Muchos empiezan siendo de humor, y cuando intentan hacer el cambio a la seriedad, no les sale bien, y al final acabo deseando que nunca hubieran hecho ese cambio y se hubiesen quedado simplemente en un juego de humor. Otros juegos son bastante serios de base, pero usan tanto el humor, incluso en escenas importantes, que pierde toda seriedad, y todo se va a la mierda. Barclay usa este recurso de manera genial, y creo que la clave es que, realmente, nunca cambia de serio a humor de una forma clara y abrupta. Los personajes siempre se tomarán en serio lo que está pasando, por muy absurda que sea la escena. Para ellos, todo lo que pasa es su vida, y nunca se lo toman a broma. La parte de humor viene desde nosotros. Cómo nosotros interpretamos su mundo y somos capaces de ver por qué es divertido. Pero eso no tiene nada que ver con la voluntad de los personajes ni el rumbo de la historia. Sí, el malo principal es, sin ninguna explicación, Barclay oscuro. Un cliché de los RPG clásicos en el que el villano es una versión oscura del protagonista. La primera vez que lo vi me pareció súper gracioso, pero en ningún momento los personajes se han unido a esta broma, y si fuera así, perdería toda la seriedad que tiene su universo y lo que están viviendo, y esa dualidad se terminaría. Creo que esto es una de las claves de por qué Barclay se siente tan absurdo y a la vez tan serio, y de por qué no se siente mal. Espero con este vídeo haber explicado bien el por qué Barclay me parece un juego tan único, y por qué creo que muchos de estos juegos deberían aprender de este. Si no lo habéis jugado, os lo recomiendo. Es completamente gratis, y estoy seguro de que no os dejará indiferentes. En mi experiencia mereció bastante la pena, y me gustó lo suficiente como para dedicarle un vídeo y recordarlo a día de hoy. Si os ha gustado este vídeo, os recomiendo que os suscribáis. Subo vídeo todas las semanas sobre juegos indie poco conocidos y que merecen más atención. Muchas gracias por escucharme.